Tres son multitud y en la portería del Real Zaragoza lo viene siendo desde la llegada de Roberto Jiménez. Una incorporación que trajo consigo una de las muchas incertidumbres del verano que debía resolver la entidad. Por el momento, a falta de 12 días para el cierre del mercado, continúa sin novedades. Leo Francotón y Doblas deben abandonar el club por la imposibilidad de contar con tres porteros de alto salario en un equipo en concurso de acreedores. El que parte como titular indiscutible para Javier Aguirre es Roberto Jiménez, según lo ha visto en los amistosos, aunque es consciente de que la competencia es positiva para el equipo. Sí, evidentemente es un puesto muy particular y muy complicado en algunos momentos de nuestra carrera. Pero bueno, yo creo que los tres trabajamos para jugar y ninguno va a tirar la toalla y va a dar nada por hecho, ni para bien ni para mal. Eso ayudará a aumentar el nivel. Sobre la más que probable llegada de Rubén Micael al Real Zaragoza contra el que se enfrentó en Portugal, el guardameta la considera más que satisfactoria para los intereses maños. Bueno, la verdad que es un buen jugador. Creo que viene de un club en el que les ha salido una temporada redonda. Imagino que eso, a nivel de motivación y de sentimientos personales en un jugador que es muy importante, pues tiene que estar en un momento muy bueno. Y bueno, si el club decide que forme parte de la plantilla Real Zaragoza, yo creo que puede ser un fichaje positivo. La plantilla guardará descanso sábado y domingo, mientras que regresará a los entrenamientos el próximo lunes a partir de las 7 de la tarde.